Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver con Brendan Hartley y bueno, como sabemos, es el piloto al que Red Bull dio una segunda oportunidad porque como sabemos, el joven neozelandés ha tenido que seguir un camino más largo y inusual de lo que él esperaba para realizar su esperado debut en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, él sustituirá a Pierre Gasly que no disputará el Gran Premio de Austin en Texas por motivo de que va a competir en la Super Fórmula japonesa la última temporada para proclamarse campeón y bueno, espero que a este piloto le vaya bien y espero que el próximo año pueda estar en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao